Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo, y del mundo entero. Señor, ven a mí, quédate aquí, en este cuerpo cansado, pero jamás he dejado de amarte, Dios creador. ¿Cómo sufro, mi Señor, cuando no como tu carne, cuando no tomo tu cuerpo? Me siento, me siento vacío y triste, porque no...